Sí, no, no, pero por fin, por fin, porque es que llevamos toda la noche que parece que esto es una campaña orquestada por Podemos. No, nunca me he dicho. Cuando, cuando, momento por favor, cuando, cuando, ni desafortunadamente los medios para los que escribimos los que estamos aquí, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni ningún partido de izquierda, ni ningún sindicato, son los que han sacado esta información. Por supuesto que no, estoy... Decís, es que la izquierda estáis agitando, no. No, los medios que han informado sobre esto, los que hoy están informando sobre dónde está el rey, son ABC, el confidencial Mundo News. Si me decís que eso, obedecen a los intereses de Podemos, tenéis un problema, a lo mejor, de que estáis haciendo unas piruetas tremendas para culpar a la izquierda de algo que hasta la Casa Real sabe que está mal. Eso es todo, amigos.